Que arranque cuando decimos 3, 2, 1, 2, 7 Lo que hizo Ara fue darle movimiento a esa segunda argolla Sol justamente va en desventaja porque no pensó en hacer eso con la segunda argolla De igual manera Ara está un poco complicada con esa tercera y Sol ya va con todo Recordemos que en esta segunda competencia la ganadora automáticamente recupera color así como lo hizo Karol Y la que pierda se va a enfrentar a Ilén para pelear en esa última oportunidad de esta tarde de Calle 7 Hoy es viernes, hoy es día de banca, hoy es el día en el cual nosotros estamos compartiendo con la fanaticada Una fanaticada que está emocionada, viviendo lo que es la competencia minuto a minuto Al mismo tiempo Ara y Sol toman esa pañoleta, gente, está en su vuelta Está muy pareja la cosa, ambas están peleando, están dejándolo todo Y están demostrando que quieren permanecer en la gran batalla de Calle 7 la tercera temporada Así como la fanaticada en vivo está gritando, está alentando, está dando su apoyo También está pasando lo mismo en las redes sociales Muñez, ¿cómo está el vivo en arroba Calle 7 P.I.? ¡Qué parejo! La cantidad de comentarios y el apoyo para Sol y para Arita Es parte de todo el país y el mundo Estamos contigo Sol, dice Eli Epa, parece que Sol quiere competir contra Ailén, dice Sol Igual, ahora la Bebuki toma ventaja por su primera campanada Nos toca apoyar a nuestra gladiadora, equipo amarillo Vamos Arita, dice Adri Fleita Primera campanada de Sol Muy corta la pierna de Arita Vamos Arita, que vas a poder También otro comentario Si Sol no fuera alta, no estaría ganando, dice una cuenta de fans del amarillo Ya está la encuesta, 53% considera que Sol recupera su color y 47% para Arita 5 minutos, 15 segundos y la banca es solo para una Ahora mismo Ara está en una situación bastante complicada, le está costando y Mauro se está pero dando todo, se está quedando sin garganta, sin voz tratando de alentarla Ahora está aún más complicada Ara, porque está en una posición demasiado complicada para salir Las dos están muy complicadas Arita que vuelve a caer y de esta forma tiene que iniciar su regreso Y Sol que no puede agarrar ese segundo, la segunda argolla para seguir avanzando Ambas atascadas de momento Y esta competencia, la segunda de la tarde, cada vez se vuelve más tensa 4 minutos, 36 segundos Exactamente, todavía queda una muy buena cantidad de tiempo, lo veo a Facu alentándole y dándole invitaciones también a Sol Pero le está costando a Sol agarrar esa segunda argolla De nervio es lo que le está pasando Por momentos pareciera ser que le falta muy poco para agarrarla Y este es el momento en el que le va a dar bastante impulso a esa segunda argolla Y va a empezar nuevamente con una pasada Ojo, eh, la que aprovechó esa demora de Sol fue Arita Que pudo salir en este paso Da la campanada, sería también la primera pararita Igualada con Sol, pero ahora Sol logra avanzar Logra dominar las argollas Y Sol en este momento está sacando ventaja solamente por distancia Exactamente, por distancia Ese tiempo que perdió Sol Es lo que ahora mismo a Ara le puede llegar a servir para tratar de alcanzarla Desciende Sol, toma esa pañoleta roja y ya se dispone para su vuelta Vamos a ver qué tal le va a Sol en esta vuelta Y vayamos hasta las redes sociales ¿Qué dice la fanaticada en la roba calle 7 Peguera en ese vivo mundo? Vamos Sol, te amo, dice Valentina Fuerza, Rocco, vamos, ustedes pueden, dice Nancy Facu, cómo la alienta, dice señorita Mott La verdad que sí, Facu estaba de manera, hasta ahora le sigue dando instrucciones No te bajes más Sol, fuerza que vos podés Arita va a ganar así, dice Sofía también Cuántas percepciones Impresionante, todo lo que van dejando Dale Sol, vos podés Hacerles callar la boca, dice Yami Borja Hablando de Sol, ahora va a buscar Y llega a su segunda campanada Cuando ya superamos la mitad de competencia Vamos Sol a brillar más que nunca Más de 10.000 conectados en la tarde de viernes Tres minutos y el tiempo no para Somos días Nuevamente está teniendo una complicación Sol Con esa segunda argolla Ara está concentrada, enfocada en seguir avanzando A como dé lugar Y esa es la actitud, hay que concentrarse y seguir hasta el final Aquí vemos el termómetro de la fanaticada que está en vivo Así como lo hicimos en la primera competencia Fanaticada, atención ¿Dónde están los fanáticos de Sol? Y así como le preguntamos por la fanaticada de Sol ¿Dónde están las fanaticadas de Ara? Están apoyándola a full también allá en el estudio No solo a Sol, también a Ara Las dos están recibiendo apoyo de su fanaticada Y el tiempo sigue avanzando Dentro de segundos ya solamente Sol y Ara van a tener dos minutos de tiempo Para seguir avanzando en esta competencia Recordemos que hoy es viernes Día clave en la gran batalla En la tercera temporada de Calle 7 Porque hoy, dos minutos Ella automáticamente va a perder color Y formará parte de la banca Ya Karol recuperó el color amarillo Ailene está esperando el resultado de esta competencia Vamos a ver qué pasa entre Sol versus Arita Ahora mismo hay un momento de paridad nuevamente entre Sol y Aralá Nuevamente Nuevamente Recuperar su camiseta Hoy ellas tienen que pelearla y darlo todo en estos pocos segundos que quedan Porque ya nada más queda un minuto nueve segundos Cada vez el tiempo se va acotando en beneficio o en contra de cada una de ellas Va a ser beneficio o contra dependiendo del desempeño que tengan en esta competencia Nuevamente esto se puso parejo Dani 67% de la fanaticada quiere que Sol se salve 50 segundos El 33% quiere que Arita sea la que recupere color Atención, cada vez queda menos tiempo y prácticamente podemos decir que la cosa está muy pero muy pareja Y que la victoria puede ir para cualquiera de ellas Exactamente, en este momento Sol está bastante perjudicada porque las margollas se le enredaron 30 segundos Retomar lo perdido a 30 segundos de que esta competencia termine Nada fácil sostener la presión de los compañeros, de los gritos 30 segundos De toda una fanaticada que enloquece del otro lado Atención porque esto termina cuando entramos a la cuenta regresiva Y decimos 10 9 8 7 6 5 4 10 2 1 Y esto Tiempo, 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 tiempo La gladiadora que lo dio todo Que perdió ventaja, que la recuperó Que termina por ganar esta segunda competencia Y por ende, recuperar su color Son vos, Ara Vestilo, besalo, disfrutalo Porque esa camiseta es tuya Y ahora volvés al búnker de la marea amarilla Arita, dentro de lo que puedas decirnos ¿Cómo te sentís en este momento? La verdad que estoy muy orgullosa de mí Muchas gracias al público, a mi familia Que siempre les digo así A mi familia, a mi mamá que sé que me está viendo Para vos, mami Y sé que vi todo de mí Estoy reventada Pero nunca voy a decir que estoy lesionada Siempre voy a dar lo último Arita, reventada, pero no derrotada Exactamente A disfrutar Andar ya con el equipo ¡Oh!